Vale, pues se viene... se viene ya Se viene ya, mazo consumido Que ronda ha sido gente, 7, bueno no está mal, no está mal, eh, dejarle sin mazo en ronda 7 Hola como estáis, soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra gente Y en este caso estoy muy contento porque os traigo un mazo que podría parecer monstruos marinos Pero para nada lo es, vamos a jugar una versión Milkae, vale En torno a esa mecánica que tenemos con Maokai que se centra en destruir el mazo enemigo Me parece una mecánica súper interesante y que la verdad siento que no se está explotando demasiado De primeras puede parecer un mazo meme, pero ya veréis a medida que lo vayamos jugando que es muy competitivo Y le va a dar verdaderos dolores de cabeza a nuestros enemigos, así que vamos con ello, go Bueno gente, aquí tenemos el mazo en cuestión, buscando residuos En este caso estamos con una versión de Milkae, del creador Swinestream, vale, para el que no lo conozca El amigo pelocho también del canal Varias veces también ha hablado de él, sobre todo subía bastantes mazos que creaba en la open beta Creo que hacía mucho, que no compartía nada con vosotros de su propia creación Así que bueno, en esta ocasión pues ha sido la oportunidad, ¿no? Tenemos 20 unidades, 20 hechizos gente, si veis tenemos un coste bastante parejo a lo largo de toda la partida Y eso es muy importante, vale, que tengamos disponibilidad de juego en cualquier momento Y llevamos 13 cartas de aguas estancadas y 27 de islas ¿Cuál es el objetivo del mazo? Realmente gente, ir jugando nosotros con cartas infinitas, gracias al hechizo de Maokai Destruyendo el mazo enemigo y haciendo que pierda la partida en el momento en el que ya no pueda robar Esa es la condición bonita, vale, la condición que yo creo que nos puede dar más placer Obviamente luego también tenemos otras opciones de victoria gente, como forzar ese robo del rival Dejándole sin mazo y luego conveando el que llueva para hacer daño al nexo con mercancía robada, vale Así le virlamos esas cartas restantes que le queden en el mazo y podemos buscar matarle por ahí Obviamente también podemos jugarle a desgaste, sobre todo esto contra mazos tipo monodemacia Incluso elusivos, scouts, vale Destruyendo todas sus unidades con ruinas, venganzas, garras, lamentos, montones de fuentes de daño que tenemos a la mesa Como si se tratase de un mazo de control puro y duro Ya que también tenemos esa habilidad de crear un embudo de control Y que el rival acabe quedándose sin unidades y no tenga ninguna opción para ganar la partida A todo el control que ya estamos acostumbrados de ver de islas con Freyr Tenemos que sumar el devorador de las profundidades que sirve para destruir unidades con último aliento Y que así nos surta en efecto como por ejemplo a Nibia, vale Lo sacamos directamente de la partida y así nos evitamos que se pueda clonar ya que no va a existir Además tenemos condiciones de victorias de lo más variopintas con el coleccionista de tesoros Esto nos va a dar un factor diversión enorme al mazo Con las cartas de tesoros gente que podremos utilizar de maneras múltiples y muy divertidas Solo llevamos una copia pero es que en realidad si cuidamos nuestro Nautilus no necesitamos más Ya que cuando lo juguemos si estamos en apuros nos va a devolver al mazo los aliados desechados que cuesten 4 más Como es el caso de coleccionista de tesoros Más combinaciones que tenemos gente, recuerdo desvanecido Con esto vamos a poder copiar la carta que nos dé la gana, buscar residuos, sapo, guarda de la arboleda El cronista que es una opción muy buena, coleccionista también es una opción muy buena gente Ya que son cartas que aunque tengan endeble simplemente con el hecho de jugarlas ya van a tener un efecto En este caso pues lo invocaríamos, desecharíamos dos cartas y añadiríamos dos tesoros más al mazo En el caso de que nos copiemos cualquiera de las otras unidades pequeñas que hemos visto Pues siempre jugaríamos una unidad con endeble con la cual vamos a desechar Avanzar todavía más a las profundidades y además esa unidad con endeble también muere a final de turno Por lo tanto también cuenta para la mejora de Maokai Que necesita 25 unidades aliadas que hayan muerto o desechado 25 cartas del mazo Junto a todo esto también tenemos cronista de la ruina Que vamos a poder matar un aliado y después revivirlo Podemos hacer exactamente lo mismo que con recuerdos Como ya hemos visto podemos matar un bosque de residuos Va a ser mejor matar un guarda o va a ser mejor matar un sapo Aparte de que reseteamos sus stats También forzamos ese desechar extra, ¿vale? Y tenemos una unidad totalmente fresca con un 3-3 en la mano Por lo tanto también podemos jugar recuerdos desvanecidos, gente En nuestro propio cronista, ¿vale? Nos bajamos un cronista que sí que va a tener endeble Pero luego la unidad que matemos para forzar ese desechar Sí que se va a quedar fija en la mesa Y si os dais cuenta es todo un bucle constante de buscar desechar cartas Para dejar al mazo enemigo, en este caso sin cartas Llevamos garras del inmortal, lamento marchito Para tener bastante sustain de curación Así como el festín infame y así como el sapo espinoso, gente Llevamos mucha, mucha curación en el mazo, ¿vale? Es raro y es difícil, por no decir prácticamente imposible Que nos puedan ganar de forma muy agresiva a daño directo al nexo Porque es que tenemos montones de opciones Para ralentizar ese juego enemigo Y hacer que todo vaya mucho más Acorde al ritmo que nosotros queremos marcar Luego llevamos Harwin, gente que me encanta muchísimo Para esas partidas que están atragantadas No conseguimos esas 25 desechar con Maokai Pues simplemente con que hayamos jugado, qué sé yo, gente Un par de sapos y un guarda O un par de guardas y un sapo Algún busca residuos, ¿vale? Con el Harwin nos traeríamos de vuelta Todas esas unidades que tienen en deble Es decir, a final de turno van a morir Es decir, a final de turno van a sumar el conteo a Maokai Y además con todos los desechar que llevan de la mano Esas unidades cuando las invocamos Por lo tanto, si tenemos por ejemplo un Maokai A 12 de 25, a 15 de 25 Es muy probable que jugando ese Harwin Ya dejemos absolutamente y de forma inmediata Al mazo rival sin nada de cartas Por lo demás, muy importante Podemos utilizar uno de los 3 Maokai que tenemos, ¿vale? Para ir acelerando ese desechar del mazo Ya que cada vez que jugamos un aliado Desechamos 2 cartas y nos metemos un pinpollo, gente Por lo tanto, aceleramos bastante la mejora del campeón Son 2 cartas más el pinpollo que va a morir Mínimo 3 por ronda que estemos jugando aliados en la mesa Pero siempre debemos de guardar 2 Maokai, ¿vale? Para una vez que nos quedemos nosotros también sin cartas Debido a tanto desecho que vamos a jugar Podamos spamear absorción de magia de Maokai Que ráfaga, el rival no puede tirar nada entre medias para evitarlo Lo podemos jugar con un poco más de cabeza para curar aliados O simplemente lo podemos spamear todas las rondas Para añadir un Maokai al mazo, ¿vale? Y así no quedarnos nunca sin cartas que robar Mientras el rival sí que va perdiendo las suyas Si queréis no acelerar tanto lo que es la mecánica de desechar No jugando con ese Maokai inicial en cuanto tengamos oportunidad Siempre podemos reservar los 3 Maokai para rondas más avanzadas Y así vamos jugando con este hechizo ráfaga Y metiendo copias adicionales del campeón Creo que ya está todo comentado, gente No se me olvida nada De todas formas, si surgiese alguna cosa sobre la marcha Lo veremos en las partidas Así que, ya sin perder más tiempo Vamos con unas clasificatorias ¡Go! Vale, gente Vamos allá con nuestra búsqueda de residuos El mazo más residual del meta No, hombre, no Vamos a ir con nuestra Milkai Maokai Destruye mazos A ver qué tenemos enfrente Y a ver si podemos convear A ver si podemos sobrevivir hasta ese late ¿Dónde podemos convear? A ver si queda alguien jugando Runterra Y podemos ver el mazo También es importante Vale, sí Me extrañaba a mí, ¿no? Creo que La mayoría de los que seguís viendo los vídeos Jugáis al juego, ¿no? Más ustedes, please Miss Fortune Queen Ok Creo que es un mazo también bastante jugado Bastante en la meta Buen tier Nosotros llevamos un mazo más risas Eh... Vaya por Dios Nada de desechar Nada de desechar ¡Wow! Va a ser una partida muy lenta Pagaré por lo que he hecho Muy lenta, tío Pues vamos a zampar 5 de inicio Pero bueno No importa cómo empiezan las partidas Sino cómo acaban Tenemos una ruina Podemos meter remesa Podemos esperar que baje algo Puede pasar ronda Y que perdamos el maná Para volver a pegar otros 5 Lo cual sería lo más óptimo Selberin Creo que se la juega Bajar unidad, ¿no? Lo tiene perfecto Podríamos haber metido el festín Así ya lo hubiésemos hecho dudar En serio Pues me la he jugado muchísimo, gente Esto no suele ocurrir, ¿eh? Ya lo digo Ahí normalmente hubiese sido un pass En toda regla Y no tenemos nada de desecho de early Nautilus ahora ¡Wow! ¡Sienta el chisporroceo! ¡Come, amigo! Nautilus ¡Wow! Vamos a tener que desechar con Maokai Me parece increíble Nada, ¿eh? Se pone muy complicada la cosa Nos vamos a tener que tumbar Seguimos sin robar unidades de early Paciencia La, 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 la Por lo menos tenemos música de piratías Los cronistas van muy bien Con cualquiera de las unidades Que desechamos tres Pero claro, no hemos sacado ninguna de ellas Vale, nos metemos ahí un block Y damos un poquito salida de mana Y cortamos ese ataque doble Bueno, por fin Vale, cambio de planes Por fin nada Lo siento, Maokai En la próxima jugamos con tu combo Pero Ahora tienes que ir al cementerio, tío Le robaremos Le robaremos Vale Desechar Vamos a ver si empezamos a desechar ya, gente Es como si hubiese empezado la partida otra vez Soy un habitual del tablón de recompensas Ok 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 Pues estaba guardando Pero vamos a meterlo Pues echamos más Ya tenemos ahí el doble block Este ha bajado tantísima mesa Vale, hay que guardarse esto, gente Para forzar el desechar Realmente Él creo que está pensando Que queremos utilizar esto Para curarnos Creo que ha pensado eso Pip, pip, pip Venga, para abajo Este es el que tiene en deble O sea, hubiese sido perfecto Que hubiese bajado algo más Para matarlo Volver a desechar otros tres Y dejarlo fijo en mesa Nos quitamos el doble chef O nos quitamos el 3-3, va Ya caerá luego el chef Si es que no tiene ya nada Al final En vez de caer en el embudo del mazo Vale Ha caído en el embudo del juego Ahora ya depende exclusivamente De lo que vaya robando Estamos atras de estar en apuros El problema es que no tenemos nada más Para desechar Creo que de momento Vamos a meter esto Esto lo podemos matar ahora Con un lamento Podemos dar block a otro Y vamos a pegar Que salimos de rositas Que no sirve de nada Pero mira Ha entrado el trapo Nos quitamos una unidad Ahora tendrá en mente Matarlo con valor Cosa que no va a funcionar Yo todavía sigo pensando En desechar gente Hay que dejarle sin mazo A este hombre Ya no tiene mano Hay que dejarle sin mazo Hemos tenido nuestro Early La mantabla Y hemos empezado a jugar En ronda 7 Pero bueno Aquí estamos jugando Vale Sapo Perfecto Matamos Sapo Y ya a la vuelta Nos podemos traer Todas las bestias Que hayamos desechado Con Nautilus Y lo más importante Es que tenemos block Aunque yo creo que se va a rendir Ya, ¿no? Es que no hay mucho Donde rascar Se ha ido metiendo En el embudo Solo a raíz de esa ruina Jugar tan agresivo Pero gente Esto no es lo que quiero enseñar En el vídeo de hoy Así que vamos a ir Con otra partida Por favor Combo de desechos Total Vamos a por el combo Destrucción del mazo enemigo Venga Vamos allá A ver si ahora sí Esta es la buena Hemos sacado ahí una victoria Pero no ha brillado Para nada Lo que quería enseñar En este vídeo O sea Realmente dejaré la partida Si veo que no me da tiempo De jugar más Lo cual Puede ser probable Porque aquí ya es bastante tarde Está a punto de anochecer Pero bueno Si sacamos un par de partidas Así rápidas Prefiero Ya sabéis siempre Mi objetivo con estos vídeos Estoy hablando mucho Porque no encontramos partida No sé qué pasa hoy Es enseñar sobre todo Los combos de los mazos ¿No? Ya no tanto ganar O perder las partidas Sino enseñar las combinaciones Para que luego Pues las podáis poner en práctica Y que os mole Jugar cosas diferentes Vale Queremos desechar Es que estoy por quitarme Todo Me puedo Quedar una garra Como siempre ¿No? Tener algo Que nos dé Supervivencia Para poder Convear Vale Hemos sacado Al menos un sapo Buscar residuos No Pena tío Se nota muchísimo Si inicias bien Otra vez Tenemos a Nautilus En mano Antes lo hemos dejado Bastantes Bastantes rondas Se juega muy Muy al final Ni siquiera ha pegado Es muy raro Que ganemos Destruyendo el nexo Con este mazo Antiguamente Podríamos hacer este combo Ahora no Vale Realmente vamos a zampar Tenemos decoración de sobra Ha gastado Muchísima mano Nosotros vamos con calma Esperemos uno de maná Eso sí Y a la vuelta Ahora sí que lo podemos Perder Pero tradeando ¿No? Como Dios manda Y nos cura Y nos desecha ¿Eres más veloz Que mi flecha? No lo creo Vale Pues yo Con esta situación No estoy incómodo 100% Otra vez me molesta El punto de maná Que perdemos A ver si podemos Ir desechando gente La verdad que Ya van 5 cartas Que no son de Desechar Metamos esto Metamos esto aquí Metamos esto aquí Vamos a meter esto aquí Mejor Imagino que salvará a Ase Si tiene algo Una atrocidad Directamente Vale Para que no nos curemos Ni nada Vale Que agresividad Que agresividad ¿No? Ok Vamos con algo más De desecho Un arquerito Podríamos haber jugado También este combo Pero me interesa Más subir la vida Pega el 0-2 Yugo Sí Pues por lo que no ha pegado Antes el 1-4 Ahora pega el 0-2 ¿Qué pasa? Vale Ya tenemos Maokai Por fin Finally Tenemos que guardar Al señor este Para bajarle un puntito A Nibia Podríamos evitar Que pegue ¿Qué más puede llevar Aquí potente Ese Juani Sí Ese Juani Yo creo que interesa más Esa venganza Vamos a dejarle Que pegue Vale Ruina Tenemos ahora Muchísimas opciones Vamos a pegar Nosotros Para pasarle acción Ya digo que Raro Raro Y difícil 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 Es que ganemos Con este mazo Haciendo daño Al Nexo Ok Acaba de gastar Bastante mana Vamos a ver Tendríamos Para 11 Yes De todas formas Por si tuviese Un más 4 Más 4 Creo que voy a asegurar Más gente Porque todavía Tiene para salvarlo Yo creo que sí Lo vamos a meter Se nos viene El 3-2 Desechamos Que es lo que estamos buscando Que hay que desechar Muchísimo Y nos han salido 5 cartas Que para nada Tenían que ver Con esa mecánica Vale Ok Ya tenemos Otro objetivo Que nos podríamos sacar Del juego Con devoradores La verdad No sé Si utilizan Incluso Al propio Maokai La próxima Estaríamos En apuros Podemos devolver Las bestias Lo puede tumbar Con una venganza Tiene maná Pero ya nos aseguramos Limpiar esa nidia Vamos a meterlo Otra vez Está saliendo una partida Gente para nada Desechar Aquí vamos a seguir Hasta que salga La partida De destruir el mazo Ya habéis visto Que no es cosa mía Si no es la mano Nos viene bien Son 3 muertes Que suman Para Maokai Nos viene mal Porque nos quedamos Sin Nautilus Creo que no hemos Desechado El De los tesoros Wow Podríamos meter Aliados Desechados Si es que Hemos metido Alguno Creo que van a venir Varios 3-2 Puede ser interesante Lo que salga de aquí Podemos hacer un buen Desechar Madre 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 Keep calm Lol Ya está Gente Ya Ya ha pillado Los 25 Con el maldito Harwin Vale Ahora hay que tener cuidado Porque Es recomendable Jugar a Maokai Con otro Maokai en mano Vale Por si nos tira venganza Ir copiándolo Tenemos ahí 3 cartas Y Tiene que ser un Maokai Vamos a ver Vamos a ver que se viene Vale Una barrita Se curaría Realmente No queremos ganar La partida por ahí Si he tenido 3 cartas Y más de 7 de mana Venga Venga Maokai Tío Estás tardando Busca residuos Estupendo Estupendo Busca residuos Ahora mismo Se mata en lugar de salir del juego Vamos a ver Esto tiene que ser Maokai Vamos a decir que Ok Todo lo que sea Gastar atrocidad Y venganza En unidades Que no sea Maokai Vale Ahora sí Ahora sí Vamos allá Vamos allá Vale Vale Esto va a bloquear aquí Porque va a morir Y esto no puede bloquear Porque se muere Perfecto Nos podríamos quitar No Sí Sí No 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 tenemos mana Tenemos en 4 Y tenemos que ir Copiando infinito 3, 5 Vamos a dejarla así Vale Supervivencia 4 turnos Ok Let's go Tenemos ahí Maokai De momento Nos podemos quitar Ese 3, 2 Y yo creo que pegar con esto A ver si en algún momento Lográsemos bajar Ese anivia Vale 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 Estos son puros maokai Vamos a seguir robando maokai Maokai, maokai No tenemos tesoros, no tenemos nautilus Hombre, maokai, que sorpresa Vale, son dos rondas más No me mola nada, eh Zampar esos tres Luego nos pegaría otra vez O sea, seguro, seguro, seguro Seguro, seguro entrarían dos Salvo que se clone Wow No podemos perder este maokai Ya nos quedamos solo con una carta, eh Maokai con maokai Claro, esto como es ráfaga No lo podemos meter aquí entre medias Vamos a decir que vale Como tenga una venganza Me la puede liar muchísimo Hay que tratar de llevarse esa nidia ahora Esto no lo puedo jugar hasta que tenga el otro maokai en mano Vale, dos cartas Robamos maokai Ok, un yeti Nosotros, gente, tenemos que desechar tres Es decir, meter maokai aquí Y pasar Una carta restante Una carta restante Vamos el buen cerrojo Con una ruina en mano Nosotros volveremos a meter maokai O sea Hay muchos hechizos que no se puede hacer esto Porque no son ráfaga Necesitan objetivo Pero esto es que lo vamos spameando Y es carta infinita Vale, nos vamos a asegurar La carta No, no, no voy a hacer esto Realmente me pega de siete Si bajas alguna unidad más, sí Pues ya está Va a bajar alguna unidad más Para asegurar Una avalancha, loco Bueno, pues en ese caso Elige tu propia aventura Ya con cuatro de manada No puedes sacar aquí el letal Compañero Se acaba La ronda Y la partida Porque el rival no tiene cartas Si nosotros teníamos ahí El Sempiter No Maokai A ver un segundito Gente Que tenemos que coger por aquí El Grump Nocturno Que creo que me está susurrando Que pinta mucho Con este mazo Y que se quiere unir a la jugada Así que Buscando residuos Por supuesto Grump nocturno para adentro Y let's go Vamos a ver gente Si tenemos ahora un inicio bonito Para que veáis Que simplemente aguantando Te puedes llevar la partida Jugando con ese spameo De Maokai Lo suyo hubiese sido Robar un Autilus late No haberlo jugado temprano Que hemos perdido ese De devolver las bestias Al mazo Y haber iniciado bonito Vale Tenemos un sapo espinoso Maokai Si que podemos jugar Uno Vale Para hacer el combo Necesitamos dos Podemos jugar uno Para ayudarnos A pillar ese desechar Y el festín Vamos a dejarlo Vamos a confiar En nuestra suerte En esta partida Ok Vale Tenemos ronda 2-3-4 Vale Esto ya nos va a dar Bastante aguante Combinado con cualquiera De ellas Nautilus No puede fallar Nautilus Tiene que salir rápido El tío Tiene que salir rápido No se puede quedar en el mazo No aguanta No aguanta Vale Pues Nautilus Ahora si que vas a chupar banquillo Tío No te pienso jugar No existe esta carta Gente Vale Vamos desechando Un pokejo Tengo un regalito Para ti Se lo pega eso Pues se lo bloquea eso Podemos empezar a meter ya Maokai Y ahora mismo No le sacamos rentabilidad Pero en la próxima ya si O podemos Desechar aquí mucho Meter zapetes También para bloqueo Vamos a meter ya Maokai Es un poco arriesgado Porque puede tener Golpe selectivo Para tumbarlo Pero si entra Aceleramos muchísimo El desechar Y si no entra Pues ya sabemos Que no podemos jugar Más maokai Ok Daño directo No nos preocupa Tampoco Y nosotros Defendemos Nosotros Hemos de defender Vale 5-1 Está el primo ese Ya Ha hecho bastante mano Vamos a seguir Haciendo nuestro juego Está bonito Eso Está bonito Podemos reciclar Un poco Un poco Un sapo ¿Por qué? Porque aquí pasan Muchas cosas Desechamos dos Desechamos otras dos Nos curamos Esos dos Metemos un sapo Renovado Y un pimpollo Para bloquear Aparte que tenemos El 3-3 Para atradar Por la discípula Simplemente Con ese juego Hemos hecho Un montonazo De cosas 8-25 maokai Y ahora Podemos elegir Cronista En lugar de un guarda Para ir teniendo Bastante presencia En mesa Y que nos ayude Llegar Bastante Al late Reli Tío Pues no sé Si metérmelo En mano O jugar Con cronista Y sapos El sapo Es bastante Controlable Me lo voy a Metir en mano Mejor que un Buscarresiduos Vale Pasamos Ok 23 Hay que Desechar Muchísimo Esto lo vamos a jugar Cuando nos haya hecho Algo más de daño Metemos aquí Un bloqueador Y un pimpollo Venga Mokai Poco a poco Aunque se lo puede inflar Vamos a ir a por esto Nos vamos a quitar Un 2-2 De ahí En medio Ya está No necesitamos más Que nuestra unidad Muera Y no darle Ningún tipo De ventajas Si quieres salvar Un 2-2 Que no hace nada No Eso No Dejarnos a Tito Maokai Tocado Vale Dos Elboros Se ha gastado Nice Lo vamos a refrescar Ahora Bueno Lo podemos refrescar Ahora O me lo puedo refrescar Cuando lo gasten La verdad Porque yo ahora Puedo jugar Sapo Y que gaste su carta Y en reacción A que gaste su carta Nos lo curamos Vale Vamos a poner un sapo Entiendo que ahí Pues lo va a inflar No Vale Estamos en profundidad Pero necesitamos más Necesitamos más Si que es cierto Que ahora Podríamos ir Con Nautilus Eso ya nos daría Un pinpollo Y podríamos Meternos aquí A Maokai O podemos Tratar de llegar A este 19-25 Esto es Endeable Les echamos 3-5 más Pues casi Casi Lo tendríamos Ya Van 2 Y tenemos Para gastar Esto O sea que Ya lo tenemos 24-25 Vale Pues se viene Se viene Ya Se viene Ya Mazo Consumido Que ronda Ha sido Gente 7 Bueno No está mal No está mal Dejarle sin mazo En ronda 7 Creo que se puede Hacer en ronda 6 Y ahora Ya teníamos Para devolver Las bestias Con Nautilus Pero bueno Claro De llegar a esta situación Ya La gente No quiere jugar La gente No quiere jugar Pero por lo menos Objetivo Del vídeo Realizado GG Madre mía Gente De una manera O de otra Hemos ganado Todas las partidas Del día de hoy O sea Ha sido un poco Vídeo Variadito Variadito Espero como siempre Que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Gente La verdad que El mazo Buscando residuos Me ha gustado bastante Vale este formato Milkey De destruir El mazo enemigo Porque además Como habéis visto Tenemos varias opciones De jugar Es nuestro finisher Más potente Pero también podemos Hacer esos embudos Con control O incluso Llegar a jugar Como si fuésemos Un falso monstruo marino Lo cual tampoco Es recomendable Porque no es la idea Del mazo Pero importante Dejar constancia De que tenemos También esas alternativas Ahí Cualquier otra cosa Que me queráis comentar Sugerencias Peticiones Preguntas Y demás Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios O a través De mis directos En Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Gente Que para el que todavía No me haya dado Follow por allí Muy recomendable Porque hemos empezado Con los sorteos Mensuales En el directo De ayer Ya estuvimos Explicando un poquito Cómo van a ir Los premios De esos sorteos En cuanto a Juegos premium Contenido de runterra Pases Tableros Y demás También sabéis Que estáis invitados A seguirme en mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós